Aquí comienza el pulso del fútbol con el doctor Hernán Pelaer Estrepo e Iván Mejía Álvarez. Sí, Iván, buenas tardes, ¿cómo está usted? Hola, Iván, Hernán, en este momento la televisión la está mostrando a Medina Cantalejo, quien está calentando en el Estadio de Roma, el Olímpico de Roma, Chácter Donetsk frente al equipo de Werder Bremen. No juega el brasileño Diego. No juega Diego, quien fue expulsado en el último partido. Sí, pero viajó con la delegación. Sí, sí, pero está contactando todo, ¿no? Muy bien. Los dos equipos, tanto el Werder como el Chácter, vienen de la primera fase de la Champions. El Chácter Donetsk es el único equipo que le ganó al Barcelona en la Champions. Muy bien. Procedemos con correos, doña Olga Gelbes. Dice, ¿qué vamos a hacer con nuestros esposos? No nos dejan dormir al mediodía, se acuestan a oír un radio, escucharlas ustedes, pero bueno, no importa, sigan así. Yo me pongo contenta cuando hablan del Cúcuta y de mi hijo, el Manchester United. Bueno, pues. Viana Quintero Iván hace una denuncia, hombre. Hay una problemática que está viviendo en estos momentos el sector deportivo. Hernán, Hernán, perdóname, tiene toda la razón Omar Sánchez que me llama. Claro, el partido es en Estambul, el que es en la final es el de la Champions. El de Barcelona. Hago la claridad. Estamos en Estambul, en Turquía. En Turquía, sí. El sector deportivo en Casanare tiene problemas, ya que piensan liquidar el Instituto para la Recreación del Deporte, Indercas, quien se encarga de llevar todos los eventos deportivos. Hombre, lean este mensaje. Si lo vamos a leer, doña Diana, qué pesar, van a acabar pues entonces el coldeporte chiquito del Casanare. Hombre. Harold Castro dice que uno de los grandes generadores de violencia en los estadios es lo que llaman los robos de trapos, que no son más que banderas caseras de los equipos que estudian artesanalmente con plazas alusivas. El robo entrinchado de estos trapos es lo que generalmente genera peleas y problemas. Yo creo que una de las medidas que hay que comenzar a tomar es prohibidas las trapos. Ya. Que quiere ir allá con su banderita chiquita y no más determinado y se acabó con eso pues de que vamos a robarle el trapo y entonces por eso se matan. Esto sin vergüenzas. Efraín Isaacs dice, hombre, lo único que espero en el caso de millonarios es que haya una labor seria en las inferiores. Como Lanús o Vélez en la Argentina se nutren financieramente de la venta de sus propios jugadores. Millonarios no puede seguir basando su economía en las taquillas y el patrocinio, ya que el aguante tiene sus límites. Él dice pues que es urgente que le den, le miren, miren a las divisiones menores. Si no, hay que esperar que salga algo, ¿no? Iván Germán, David Sabogal dice, va a hacer un comentario sobre lo que se advirtió ayer, que no había ningún quindiano que se atreviera a comprar la parte del señor Ángel del Deporte Esquindío. No, no lo hay, que yo sepa lo hay. Eso es mentira. Aquí hubo un grupo de empresarios en cabeza del exjugador Jorge Hernán Bermúdez dispuestos a comprar la parte del señor Ángel. Pero el señor pidió una suma astronómica, la cual no corresponde a la realidad del equipo. Porque obviamente para él es un excelente negocio promocionar sus jugadores para luego vender los equipos más grandes. Es decir, hay gente para comprar. Ahora, ¿cuánto pedirá Ángel? Eso sí ya es. Yo sí me acuerdo que Bermúdez estuvo interesado en adquirirlo, pero no pasó a mayores. Bueno, correo señor. Los datos de Mar Llanco los dimos ayer, ¿no? Tengo... Del Salzburgo. Miren, me trajo... Lo manda Manuel Pareja. Pero me trajo Guillermo Rodríguez ayer de España. Sí. La clasificación en este momento de la bota de oro faltándole dos partidos a los jugadores Mark Llanco y a Eto'o. A ver, si es la misma que yo tengo acá. Sí. Mark Llanco, nacionalidad australiana, tiene 39 goles. Pero para el Salzburgo. Exacto, 39. Eto'o del Barcelona, camerunés, tiene 29. Pero es que aquí le dan un valor al promedio, ¿no, Iván? No está en el número de goles. El tercero, ¿sabe quién es? Forlán. El uruguayo, el Atlético de Madrid, tiene 28 goles. Después viene el brasileño Graffiti, que tiene 26. Y después Villa del Valencia, 25. Según eso, y lo que tengo aquí, el primero, Janko, tiene 39 puntos. El segundo es Messi, con 37. El tercero es Graffiti, con 32. Ah, tercero Graffiti. Y el cuarto es... ¿Forlán? No, lo tengo a Eto'o, con 32. Por eso. Después el Atlético de Madrid apenas tiene 29 puntos. Bueno, lo cierto es que a los dos, a Janko y al austriaco y a Eto'o, del Camerún, les faltan dos partidos oficiales en cada liga. A propósito de Manuel Pareja, me manda un link de una columna que escribió un señor que llama Vito de Palma. Sí. De despienso de la salida de Ranieri. Muy buena, la recomiendo. En ESP, en Deportes, para que no le dan bobadas ni babosadas de mosquen leche. Y esta es una columna muy bien escrita. Carlos Andrés. Oye, Hernán, un dato. Hacía 40 años, en esa columna de Vito de Palma, hacía 40 años que la Juventus no echaba a un director técnico en pleno torneo. ¿Y cuál fue el último que han echado? El último fue el 21 de octubre del 69. ¿A quién? Cuando echaron a Gillo Carniglia, a Luis Carniglia, lo reemplazaron por un señor Eric Raviti. Después se fue Liti. Lippi se fue, pero por de hizo propia. El líder de Chanter, no el torneo de salió, pero la Juventus se había hecho la promesa de no echar en pleno torneo ningún técnico. Este Ranieri salió, es el último, ¿no? Ese Gillo Carniglia que usted mencionó, fue un jugador argentino de una larga trayectoria en Francia. Jugó en el Niza de Francia mucho tiempo. Y estuvo en España también trabajando. Carlos Andrés dice, ¿Ustedes saben algo que se dice aquí en Cali, que el América la próxima temporada tendría patrocinio de UNE y PIC? No sé. No creo. No sé. Está bueno. Yo no creo. Hannes Noriega, desde Santa Marta, nos cuenta que Pachito Santos, volvió, existe Pachito, ya. Manda de calladito últimamente, ¿no? ¿Qué dijo? Y que habló en un noticiero de la radio local en Santa Marta, diciendo que el campeonato mundial sub-20, es el segundo campeonato de fútbol más importante del mundo. Pachito. Bueno, sí puede ser por la categoría 20. Espérate, Pachito, no digas bobadas. Está bien que estés de salida, ya Pachito. Iván, habría que entrar a preguntar si es más valioso el campeonato de fútbol que se juega en el marco de los olímpicos, o el sub-20. El más importante es la Eurocopa. Bueno, no. El más importante es la Champions, el campeonato mundial sub-20. No, pero como él habla de mundiales. De mundiales ahí está. Yo no creo que sea el segundo torneo. Manuel Augusto Castro pregunta, hombre, ¿Hubo un millonario, un jugador llamado Edgar Cuellar? No, yo recuerdo a Álvaro Cuellar, que fue un arquero. Pero Edgar Cuellar yo no lo recuerdo. Y ahora, Antemetrio, quisiera saber si en la historia de los torneos suramericanos, como en el inmediato de la campeonato mundial, Copa América y Copa Libertadores, han llegado a pitar árbitros europeos. Sí. Creo que sí. Sí. Usted y yo lo vimos. Vimos al caldo Colina dirigiendo en Uruguay un partido de Colombia contra Uruguay, en Montevideo. Y no fue que nos pitará muy bien, que diga. No, no, nos pita un penalti, que hágame el favor, hijo. Alejandro Santamaría dice, Quiero ponerle a mi hijo Zlatan. Mi esposa, obviamente, no está de acuerdo. Lo que me detiene a colocarle ese nombre al retoño es que no alcancé a enviarles el correo a ustedes para que le digan la calidad de delantero del jugador. La jugadora, por culpa nuestra, lo van a poner al lado de Zlatan. Zlatan Ibrahimovic. Bueno, no, el jugador sí es un jugadorazo. Que dijo una cosa hoy que ha causado roncha. Una frase sencilla, Iván. Yo no nací para permanecer en un equipo. ¿Ah, sí? Mandándole el mensaje de una vez al interno. Eso es como cuando el amor dice, yo no nací para ser de uno solo. Sin comentarios. Sí, señor Antonio Altuzarra. Las he oído yo. Sí, sí, sí. Dice que es una injusticia y no convocan a Carlos Sánchez. En Francia, su equipo ha disputado 36 partidos, de los cuales ha jugado 35. Oiga. 34 gollos como titular, 2.959 minutos jugados, un gol, dos asistencias, dos tarjetas amarillas y una roja. Cuenta de más. Juan Pablo Pino ha jugado 24 partidos, 21 gollos como titular, 6 goles, 1.398 minutos jugados y 21 gollos como titular. Ha estado 33 de los 36 partidos que ha disputado. El Montpellier ha marcado 16 goles y ha hecho 6 asistencias. Según eso, le va mucho mejor a Montaño. Según él, sí, lo de Montaño es muy bueno. Pero de tanto, y lo de Pino es bueno, Iván. De todas maneras, 6 goles en primera división francesa. Hernán, ¿se acuerda que ayer leímos un correo sobre el tema de que Junior no le había ganado a fulano y a fulano? Sí, sí, sí. Pues manda un aficionado, Gustavo Sierra Comas, y lo va a leer entero. Eso que me parece muy interesante. Dice, la gente habla y escribe sobre Junior, que no le ha ganado a ninguno de los 7 clasificados. Sí. Pero miren ustedes, Junior fue al partido contra la equidad. Solamente en la equidad recibió uno de los otros clasificados. Empatamos 1-1. Fuimos a Cúcuta, ese equipo. El Cúcuta ganó 7 partidos y solo empató 2, uno de ellos con el Junior. ¿Es mal resultado? No. Ah, sí. Fuimos a Tunja, a 2.800 metros. ¿Qué pasó? Sacamos un buen resultado, 0-0. ¿Mal resultado? No. Fuimos a Manizales y a 2007, en cuenta, empatamos 1-1. Más resultado, no. Fuimos a Cali, se perdió un buen partido. Es decir, que el Junior no ha recibido en condición de local a los rivales, sino que ha tenido que visitar. Claro, pero eso es relativo, porque la observación que hacía era que no le había ganado. Ha empatado. Los dos tienen razón. Sí, exactamente. Los dos tienen razón. Tienen razón la gente que dice, no le ha ganado y tiene razón, y se dice, sí, pero es que estamos de distancia. Iván, este correo es interesante de César Dionisio. Dicen, no estoy de acuerdo con que la solución a la crisis del fútbol colombiano sea cambiar el sistema. No, yo tampoco. El ejemplo está en Chile, donde desde el año 2000 se implementó el sistema de torneos cortos, y al margen de eso, hoy Chile es firme candidato a ir al Mundial jugando bonito y gustando. Allí contrataron a un entrenador serio y le dieron todo lo que pidió. Pero fíjense que en México, leía también en otra columna que me mandó Manuel Pareja, en México están diciendo lo mismo, que el sistema de campeonato y la forma de emparejar los equipos para las finales, con el primero contra el octavo, segundo contra el séptimo, lo que hace es crear un fútbol defensivo, amarrete, que por eso salen tantos técnicos. Por un ejemplo, en esa columna, el periodista, creo que es Agulla, de Despiden, dice, indios, indios de Juárez, hicieron un gol. De la ciudad más violenta, ¿no? Hicieron un gol. ¿Iban a saber una historia del indio de Juárez? No. De los indios de Juárez. Hay un jugador, es que no me acuerdo el nombre, que fue pandillero y fue consumidor de droga. Y hoy es el goleador y el símbolo del equipo. De esos hemos tenido en Colombia cualquier cantidad, y han terminado en la calle Modertos. Pero este muchacho es el líder hoy del indio de Chiapas. Bueno. Muy bien. Bueno, entonces esa columna decía, mire, no es posible que un equipo que haga un solo gol se cuelgue los palos, termine siendo el campeón. Así es la vida, está el reglamento. Señor. Bueno, Sergio Almeida, dice, con la eliminación de Millo, Santa Fe, América Nacional, posiblemente la mala campaña del Cali, van a comenzar todos a pedir otra vez que se juegue a un año el campeonato, que es malo. Ya lo veo. Tiene toda la razón Sergio Almeida. Ya andan en esa campañita. Y ya andan los técnicos diciendo, no, queremos un año, a ver si lo aguantan más. Eso pues de Maturán y García y esos otros técnicos que reunieron en esa convocatoria de la federación para decir, un campeonato malario es sencillamente por tratar de tener más cuchara. Bueno, señor. Los desocupados tienen derecho a buscar puesto. Sí. Ahí estaba Prince, estaba Juan José Peláez, todos sin trabajo. Sí, Hernán, pero entonces que no metan mentiras. Bueno, pero... Con el cuento de que el campeonato, que vamos a lo marco, es que ellos quieren que lo van a aguantar. Que igual pierdan cinco partidos seguidos. En un campeonato a un año, verá como los echan también. Pero mire, mire que el Medellín dio un ejemplo al contrario. Aguantó al Sánchez Cobar cuántos partidos no pudo ganar el Medellín en la parte final y a lo aguantó. Mire, señor, permítame por favor una pausa aquí en el Pulso de Caracol. Si llamar y colgar no es lo tuyo, Movistar te la pone fácil. En el Pulso del Fútbol, un plan fácil. El que nos propone Víctor Rodelo Pretel, dice, hombre, quiere conocer el concepto sobre el mejor jugador ecuatoriano, Alberto Spencer. Alberto Spencer no era un jugador muy fino con la pelota, era un definidor absoluto, es el máximo goleador de la Copa Libertadores. Y fue un jugador que llegó a Peñarol, le hizo un nombre grande, murió inclusive en Montevideo. Había comenzado su carrera en el modesto Everett de Guayaquil y cerró también su carrera en Barcelona de Guayaquil. Pero fue un gran goleador, más que un buen jugador, fue un gran goleador. Llegaron varios correos, entre ellos uno muy correcto, Nicolás Mejía, sobre algo que dije ayer respecto a la formación del Barcelona en la final del Parque de los Príncipes. Pero le perdono, el partido no va a empezar el partido ya, ¿no? No, todavía no. Ah, bueno. Démosle crédito, ¿dónde se puede ver? Se ve en SPI en uno. SPI en uno, muy bien. La formación del Barça contra el Arsenal fue la siguiente. Valdés, Oleguer, reemplazado por Peletti, que marcaría el gol de la victoria. Puyol, Márquez, Brambón, Edmilson, no Edmilson, sino Edmilson, reemplazado por Iniesta. Van Bommel, reemplazado por Larsson, Deco, Ronaldinho, de todo y Gulli. Tiene razón él, en el sentido de que Xavi no jugó, estaba totalmente equivocado. Pero yo también tenía razón cuando decía que no había arrancado Iniesta y que había jugado Bambomel inicialmente. De ese equipo, Edmilson en este momento está lesionado, señor. Está lesionado. Valdés vuelve, Puyol vuelve, van dos. Bueno. Van dos, y Eto tres. Tres. Y Iniesta cuatro. Están bien. Hola, Ivo. ¿No alcanzará con eso? Sí, no, sí. No había cristancho, qué pena con Melú, hombre, pero tienes razón la señora. En la columna del tiempo titularon, resaltado, se agota boletería para el juego Colombia-Perú. Si no se lee la nota completa, pues uno dice que sí, no hay boletas. Pero al leerla, encontré que hay disponibles 37.372 boletas. Tiene toda la razón. Las que se agotaron fueron las boletas de un sector del Occidental Platea, no de todo el estadio. Pero no está diciendo mentiras. Melú, hay que titular con más precisión. Ya, pero no está diciendo mentiras. Se agotó una tribuna. Ah, pero es que no puso la palabra esa, no puso la tribuna. Se agotó la violeta. Ya, ya, entonces regáñelo. Ya lo regáñelo. Hola, Hernán, pero está regañando a Corcho, regañás a Melú. Pero si soy más viejo que ellos, tienen que admitir que eso es de buena fe, es precisión en la información. Sí, el periodismo es precisión. Exactamente. Muy bien. Andrés Zuluaga, manda esa preguntita, Hernán. Sí. Sencilla. Nada. ¿Cuáles han sido las grandes glorias del fútbol de Manizales? ¿Glorias? Sí. Bueno, ¿de jugador de Manizales? ¿Cuál ha sido el mejor jugador caldense? Pues hay varios, mire, yo tengo dos candidatos, Pipa Botero de Manizales, muy bueno. Chalo González. Chalo González, muy bueno. Muy bueno. ¿El bueno? De Manizales. Alguien dirá, el 15-8, sí, puede ser, puede ser el 15-8, de Manizales, de Manizales. Posillo López. Ah, Posillo López, sí, señor. Alonso era Manizaleña. Alonso era Manizales, sí, señor. El pecoso, pero el pecoso no es un jugador muy fino, que digamos. No, pero estuvo en Selección Colombia, hicieron un recorrido. Es cierto. Ah. Sí, señor. O no. Estuvo ahí, tiene toda la razón. Yo no sé si Rodrigo Gómez era de Manizales, creo que sí. Hola, Iván, aquí Carlos Efraín Cortés. Señor Camargo, deje de sufrir tanto y venda las acciones a personas que le puedan dar un mejor gusto. El problema no es que las venden, el problema es que ya las compren. Ese es el mismo lío de Armenia, él las quiere vender. Nadie, pero nadie sale. Claro que hoy Camargo volvió ya a decirlo, ¿no? Que está cansado del tema. Ah, ya comenzó la llora de la abuela. Sí, pero... Hugo Armando Manzano Páez. ¿Cabrero es el primer técnico español en Nacional y en el fútbol colombiano? Ya dijimos ayer, ya han estado Simón Herrerías, Español. Yo me quedé pensando, yo a Castillo Nalda, que fue el primer entrenador campeón con Santa Fe en el 48, yo lo tengo como peruano, no como español. Pero Simón Herrerías, sí, español, trabajo acá. Y Hernán Galvis nos manda una declaración de González Puche. Dice, el tema de la seguridad social es preocupante en Pereira, que no tiene vinculados a sus trabajadores en todo el 2009, están desafiliados desde octubre del 2008 y eso me pareció preocupante. Dice, además, González Puche, es que en Real Cartagena no paga seguridad social permanente. En América le jodieron un mes de salario, pero antes del 2009 no se ha alcanzado el dinero para pagar seguridad social y todos los sabores están en riesgo. El Pasto, desde el 2006, no cancelan seguridad social y todo pasa de castaño oscuro, incluso la semana pasada fueron embargados por su obligación pendiente. Y el CUP, desde el año pasado, a deuda lo referente al contrato de prestación de servicio por concepto de publicidad. Le quiero contar una cosa, la situación del Pasto es grave, ya jugadores extranjeros se fueron. Un centurión, un defensa se fue, y el otro porque no hay... Y ya hoy Bernal dijo, mire, aquí si no hay billete no vamos a poder seguir. Eso lo sabía Bernal antes de llegar. Mire Iván, Aldo Marcel García tiene razón. Hombre, encontré algo inteligente que dijo Maradona. ¿Dijo algo inteligente Maradona? No, una cruz en la pared. No, mire lo que dijo, comillas. Además, los jugadores de fútbol tienen responsabilidades, ya que presiones tienen todos los que deben salir todos los días a buscar alimento para su familia. Presión el que se levante y no tiene para el desayuno, eso sí es presión. No, y es lo que dice, y 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 lo que dice. Y lo que dice, 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 y ¿El hooligan? Sí, 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 sí. ¿El hooligan? ¿Es un hooligan? ¿No lo has visto? Oígame, esto es otra pregunta de esas cosas. Pero meten cada mentira, esos violentes. José Ricardo Huetio, desde el Cauca, municipio de Suárez, Vereda, Altamira. Me pregunta es, ¿cuál es el equipo colombiano que más puntos ha hecho desde que empezaron los campeonatos cortos? Y ese dato lo teníamos hace poco, hombre. Pero hay un equipo curioso, Iván, ¿sabe cuál? La equidad viene en cuatro cuadrangulares consecutivos, ¿no? Sí. Ha estado metido en los cuatro últimos cuadrangulares. Es protagonista. Exactamente. Gonzalo Araujo Daza. Dice que oyó en el café caracol que usted le hizo a Totono Grisales. Sí. Que los jugadores de ahora no se quedan después del entrenamiento para ajustar la fundamentación de tiros libres. Ni el cabeceo, los de ahora por los destellos de estrellitas fugaces que muestran. Ya son sobradores, corran a montarse en sus carros con sus MF3, engrandeciendo ese enfermizo ego que le daña la humildad y de toda la razón. Esa estrellita torera es lo que tenemos ahora. A ositos de media petaca. Un veterano les dice. Yo, por ejemplo, destaco y quiero rescatar el ejemplo de este Chaca Palacios. Iván, 38 años y el hombre allá, primero en la fila, oyó, con afán de trabajar todavía. Muy bien. Jader Antonio Torres dice que hay un grupo en Facebook que se llama... A mí me gusta el pulso del fútbol, no tengo ni idea, yo eso no es. ¿De qué? Que hay un grupo en Facebook que se llama el pulso del fútbol, a mí me gusta el pulso del fútbol. Sí. Señor, mire, le agradecería el comentario. Mire, ¿saben qué? Hagamos una pausa para este mensaje, señor. Águila presenta las noticias deportivas. Águila es Colombia, refresca nuestra pasión. Bueno, señor. Tengo las formaciones. Ya, ya, entró el partido a la 1 y 45. A la 1 y 45, sí, acaban de mostrar de poner la copa de la UEFA, que es la última vez que se llama así. ¿Ah, sí? En la mitad se llama Liga de Europa y van a competir ciento noventa y pico equipos ya. A ver, María, sí. Va a ser larguísimo. Bueno, 1 y 33, a ver, déjeme las formaciones. El Werder Bremen va con Wies, Fritz, Prohl, Naldo, Boenich, Baumann, Frings, Thornton Frings, Nijmeier, Ozil, Rosenberg y Pizarro, el peruano. Claudio Pizarro, que es la figura, pues, del equipo. Sí. El Chak Tardones va con Piatop, Serna, Kutcher, Chigrinski, Rath, Lewandowski, Fernandinho, Jason, Ilcino, William y Luis Adriano. ¿No juega Marcelo Martins? No, el boliviano. Y esta es la última copa de la UEFA hace 37 años, comenzó, la ganó el Tottenham Hotspur, la primera. Bueno. Pita Medina Cantalejo. Ay, Medina Cantalejo. Bueno, Iván, noticias de... El técnico del equipo Chak Tardones, eso no conoció nosotros, Mircea Lusescu. Lusescu. Un rumano que estuvo en Copa del Mundo. Sí, señor. Ese equipo tiene cinco brasileros. Hablando de brasileros, Iván. No, antes de brasileros, la noticia... ¿Por dónde quiere que arranque? En Colombia, ¿qué novedad tenemos? A ver, ¿qué novedad? A ver, yo tengo cosas de Colombia. A ver, ¿por qué? Seis meses para Harold Herrera. El del Cali. El volantico del Deportivo Cali. Venía bien. Se creyó que era... Sí, venía bien. Es un chacho, es un sub-18 y ha hecho buena campaña. Se creía que era una sencilla operación de meniscos, una distensión, nada. Resultaron ligamentos cruzados anteriores. Amén, María. Ligamento cruzado anterior. Lo va a reemplazar Luis Omar Valencia. El zurdito. El zurdito. O sea, que Cali tiene a Harold Herrera y a Sergio Herrera por fuera de las finales. Muy bien. El tema de Santa Fe. Hoy tenemos Copa Colombia, ¿no? Sí, hoy hay Copa Colombia. Ahorita le cuento. Pero venga, le cuento una cosa de Copa Colombia. A ver, señor. Hoy juega Santa Fe. Copa Colombia juega a puerta cerrada en el estadio El Campino. ¿Está suspendido o qué? No, le vale más abrir el estadio que lo que recibe. ¿No es eso un atropello al patrocinador? Pues sí. No, esa es una forma de... Cuando los partidos los convertimos en partidos clandestinos, sin presencia de público, no estamos dándole una cachetada a un patrocinador como por favor que hace ese esfuerzo. Se la cambió. Y todo eso el señor Yesurún parece no entenderlo. No, se la cambió. No se da cuenta, no entiende, no quiere entender que está acabando con un gran patrocinador. Se la va a cambiar. No hace... Esta semana, la semana pasada, perdón, varios directivos se quejaron de la poca afluencia de público a los estadios. Dijeron, ah, es que la televisión, cosa que es mentira, que no iba la gente. Y ahora, que tienen la oportunidad la gente de ver el partido de hoy, cierran el estadio porque es muy caro. Entonces yo no entiendo. ¿Quieren que vaya la gente o quieren que no vaya la gente? Una de las dos. Yo no entiendo a Yesurún. Hoy tenemos las... Sinceramente no entiendo. Y le digo, está absolutamente equivocado en el tema que le está dando, en el manejo que le está dando al tema de Copa Postobón. Si ese gran patrocinador se la retira es por culpa únicamente de él y de su manera de creer que es el único dueño de la verdad. Bueno, cuidado, que hoy hay una... Bueno, están todos los partidos, mire. Le doy rápidamente. Barranquilla, Valledupar, va a las 3.30. Por la noche juegan Magdalena Junior y Atlético de la Sabana, Cartagena. A las 3.30 Medellín recibió a Río Negro ya con la presencia de Leonel, me imagino. Once Caldas y Taguí a las 7.30, en Vigado Nacional misma hora. En la tarde tenemos Cúcuta, Chicó, Bucaramanga, Alianza, Patriotas, Real Santander, Santa Fe, Academia juegan 3.30. Equidad Millonarios, 3.30 en techo. Este sí puede ir el público. Bogotá Centauros, en la Nacional a las 3.30 la Universidad. Calipasto a las 3.30, Quindío, Córtulo a la misma hora. En la noche, Agua Blanca América y a las 3.30 juegan Juventud Palmira, Tolima Pereira y Espreso Rojo Huila. O sea, entre 3.30 y 7.30 la jornada de hoy. Siciliano, descartado para el debut del Junior. Están lesionados además el defensa John Valencia, Camilo Ceballos y otra defensa. Roger Cambino, otra defensa. Fácil, marcador de punta. No puede jugar Rueda, no puede jugar Córdoba. No tiene problema, Julio. Y le tengo otro dato, yo no me acordaba, al doleado Ramírez está a esa préstamo del Morelia. Sí, tiene que volver. O sea que Nacional o paga o... No, no, y parece que no se queda porque tuvo un semestre infame. Entonces el gobierno regresa a México. Hablé del tema de Santa Fe. Primera opción, Polilla, resulta más barato que Richard Páez. Pero tiene el problema de que no puede llegar hasta el 30 de junio. Yo dije, no, pues ahora lo eliminan de la Copa de Santander Libertadores Boca mañana. Y se puede venir, no, resulta que es que está peleando la entrada a la final del Campeonato Uruguayo y ha sido muy claro, no puede venirse por ahora. Entonces surge la posibilidad de Ricardo Páez, quien está con una escuelita de fútbol en Venezuela, pero es bastante costoso. Estamos hablando de Richard Páez. Richard Páez, un gran señor. Ah, ya. Le escuché unas declaraciones que pasaron en el programa local hace unos minutos, con Diego Rueda, Richard Páez. Habla de un fútbol ofensivo, otras cosas, eso es lo que necesita Santa Fe. Un técnico que cambie el esquema y que juegue ofensivamente. Advirtiendo que ese técnico se formó prácticamente en Cali, en la Escuela Nacional del Deporte, ¿no? Sí. Y tuvo mucho contacto con técnicos colombianos. Y bien, su última experiencia fue en Perú, no fue muy grata. Pero bueno, todos los técnicos tienen derecho a equivocarse y volver a arrancar. Hola, Iván. Hola, ¿usted sabe cómo se llama Tevez? ¿Usted cree que se llama Carlos Alberto Tevez? Carlos Tevez se llama. No, hombre, fue que me mandó José Luis Navas, un oyente, me mandó un dato y se lo recomiendo, sale hoy en La Nación, un artículo sobre la cacería brujas donde hablan del cuento de Tevez. Y por allí leyéndolo, porque me pareció toda la historia, me parece interesantísima, me encontré que el tipo se llama Carlos Alberto Martínez. ¿Y entonces dónde sacó el Tevez? Se cambió el apellido cuando llegó a Boca Juniors donde Macri. ¿Ah, sí? Y él se llamaba en esa época El Manchado y llegó por 10 mil dólares. Vea usted, venía de una villa, de una villa miseria. Sí, de una villa miseria. Qué horror. Era villero y le gusta la cumbia. Hola, Iván. Me confirman de Pereira que es muy probable que Carlos Darwin Quintero regrese, pero yo no sé cómo es la operación económica. No fue un jugador vendido en su momento muy costoso a México, pero bueno. Tengo dudas. Yo tampoco creo que venga. Primero en Pereira que paguen la seguridad social, que la deben. A su toro equipón iguales. Zaragoza le tiene que pagar 12 millones de euros al Chácar Donets por haberle sonsacado a Matusalén, el brasilero. El baile de Matusalén. Se los sonsacó en todo el tribunal de arbitraje. Señores, ustedes sacaron un jugador que tenía contrato, estaba trabajando. Ustedes los sonsacaron, tienen que pagar 12 millones de euros. Hoy sacaron del Real Madrid a Pekda Miljatovic. Le dijeron, señor, muchas gracias. Él tenía contrato hasta... Un desastre del Real Madrid. Hasta el año 2010. Porque resulta, Iván, que ya Valdano estuvo en París. Ya Valdano estuvo en Francia reuniéndose con Arsena... Wenger. Wenger. Wenger les dijo que no. No, Wenger no tanto. El que les dijo que no fue el Arsenal. Está bregando a quien no se lo lleven, quien no... No, y Wenger salió y dijo, no, yo me quedo aquí. Pero sabe con quién se reunió, y hay fotos hoy en marca. Me encontraron a David Villa, el delantero del Valencia, caminando por Madrid, y dicen que ya lo contactaron. Ellos lo van a meter talonario, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegan. Y le quiero contar que el Barcelona... En Sevilla me pareció un gran jugador. Iván, el Barcelona prepara un... El pulso del fútbol de Caracol Radio. Bueno Hernán, le voy a dar a conocer la forma en que quedó oficialmente ya distribuida la programación de las dos próximas jornadas de la eliminatoria de Suramericana. La fecha 13, que se juega entre sábado y domingo, comienza el sábado con los siguientes partidos. Uruguay-Brasil va a las 2 de la tarde. Bolivia-Venezuela se juega a las 3 y 50 de la tarde. Y a las 4 de la tarde, apenas con 10 minutos de diferencia en el partido de Bolivia-Venezuela, va Argentina frente a Colombia. Entonces le repito, el día sábado 6, a las 4 de la tarde, Argentina-Colombia. Ese día, el otro partido, el que cierra la jornada será Paraguay-Chile a las 5 con 50. El domingo 7 solamente se juega un partido. Perú-Ecuador a las 3.30 de la tarde. Pasamos a la jornada del miércoles, jornada décima cuarta. Se juega a las 3 de la tarde, Ecuador contra Argentina. Ese es un día laborable, común y corriente. A las 6 de la tarde, Colombia contra Perú en Medellín. A las 7 y 50, Brasil contra Paraguay. Buen partido. Y a las 8, pegadito apenas 10 minutos, Chile-Bolivia. Partido rellenito. A las 8 también van Venezuela y Uruguay. Es decir, van casi 3 partidos a la misma hora. 7 y 50, Brasil-Paraguay. 8, Chile-Bolivia. Y a las 8, Venezuela-Uruguay. Para completar la fecha 13 y la fecha 14 en el campeonato eliminatorio. Hoy juega Argentina. Esta selección argentina de la que yo le contaba. Que dirige Maradona. Y que es una selección de jugadores que actúan en el torneo local. Ese equipo se enfrenta hoy a Panamá. Dijo Maradona. Es muy difícil conseguir adversarios. Es casi que imposible. Y contó que con Brasil no se pudo. Que con Paraguay no se pudo. Que hizo la lista. Dijo, finalmente tocó Panamá. A mí lo que me interesa es ver los jugadores. Por eso estoy contento de que puedan jugar. Y dijo que alguno de los que van a estar hoy en la cancha. En Santa Fe. En la provincia de Santa Fe. En Paraná. Va a jugar posteriormente en los dos partidos eliminatorios que tiene la selección. Un compromiso frente a Colombia. Y el otro frente a Ecuador. Dice la prensa internacional. Desde México. Cuando va a comenzar el partido a esta hora. Exactamente allá. Allá el reloj funciona, Peláez. Allá es una 45 y es una 45. Y no hay muchachitos. Ahí con la foto, ¿no? Los muchachitos salen oficialmente. Acompañan a los equipos. Se hace el fair play. Cuando arranca. Y es a la hora que es una 45. Arranca de arrancar el partido ante Chácter Donets y Werder Bremen. México le pondría condiciones a la Confederación Sudamericana. Para volver al torneo de la Copa Santander Libertadores. Y al torneo de la Copa Nissan. Entonces uno le pone a preguntar, ¿qué pasó? Y encuentra la respuesta en el diario esto de México. El patrocinador, el Banco Santander. Llamó a la Confederación y dijo, ustedes me vendieron un torneo con la presencia de México. En el momento en que México no está. Tenemos que comenzar a pensar en replantear el negocio. Y de pronto nos retiramos del patrocinio de la Copa Santander. Parece que ya la Confederación, los bandis se habían gastado la plata. Pero eso los ha hecho volver a acercar posiciones. Llamar a la Federación Mexicana. Tratar, mire, aquí no ha pasado. Tratemos de arreglar esto. Aunque ya le hicieron la judía. Ya lo sacaron. Lo sacaron de mala manera. Ya lo trataron mal. En fin. Pero la presencia del patrocinador va a obligar, en un momento determinado. A que revise su condición. La Confederación Sudamericana de excluir a los equipos mexicanos de la Copa Santander. Bueno, sigo con noticias, Peláez. Sigo con noticias. Norberto Solano, a propósito del tema de la eliminatoria. Había sido llamado en primera instancia para jugar esta fecha. Los dos partidos que tiene Perú. El uno contra Ecuador. Y el otro contra Colombia. Y le dijo al técnico de la Selección Nacional. Mire, no cuente conmigo. No me llame. Ya la Selección está eliminada. Evíteme esto. No quiero jugar más. Y parece ser que a Añol Solano no lo van a llamar para este partido. Hoy hablamos con Polilla da Silva. Habló Diego Rueda con Polilla da Silva. Y confirmó que en caso de llegar a Independiente Santa Fe, no podría ser sino hasta el 30. Pero en fuentes cercanas a Santa Fe, nos confirmaron algunos jugadores que están a punto de salir. Que van a salir. Se habla, por ejemplo, de la limpieza de la nómina de Mosquera. El volante que desde Armenia llegó con muy buen nombre. Juega bien. Muchacho juega muy bien. Pero nunca se puede adaptar. Necumann y Flota. Dos que trajo Basílico González, que no les gustó a muchos la forma en que llegaron. Y que no han justificado su presencia en Independiente Santa Fe. Se habla también del traspaso de Arizala. Se habla de la posibilidad en Santa Fe de dejar un defensa central. Que en este caso tendría que ser internacional. Si llega a Polilla, hay un curbelo de defensor que parece ser ex-candidato a llegar al cuadro independiente Santa Fe. A propósito, de defensor. Está confirmada la presencia de Riquelme para jugar mañana contra defensor. Le hicieron exámenes. Pasó los exámenes positivamente. No tiene problema. Era en la línea titular de Boca Junior para el compromiso de Copa Santander contra defensor. Los médicos han dicho que Iniesta y Henry, dos jugadores del Barcelona, van a estar dispuestos para jugar la final en Roma exactamente dentro de una semana. Dentro de una semana, el miércoles 28 a esta hora, ya habrá comenzado en Roma el partido entre Barcelona y Manchester United. En el Manchester está difícil que pueda jugar Rio Ferdinand. Y ya Ferguson dio puntadas. Parece ser que Ryan Giggs va a ser el reemplazo de Darren Fletcher, jugador que resultó expulsado en el compromiso frente a Arsenal. El ataque sería con Ronaldo, que jugaría de falso delantero, Rooney por la izquierda y el coreano Park sobre el sector derecho. Esa es la formación que se está hablando de un equipo, de un técnico como Ferguson, que mueve cada partido, que mueve cada alineación de acuerdo a lo que requiera para cada compromiso. Hagamos esta pausa. El pulso del fútbol de Caracol Radio Una noticia que nos dio ayer Hernán sobre el tema de la presencia de Dixon Perea con Palmeiras ha quedado confirmado. El muchacho fue y se presentó en las oficinas de Palmeiras. El departamento médico comenzó a examinarlo, lo encontraron bien, hubo una buena evolución de la operación que le hicieron en la rodilla. Y cuando estaba en plenos chequeos médicos para confirmar su paso de gremio a Palmeiras, llamó a la gente de gremio. Mire, devuélvase que el negocio no se hace. Cuando comenzaron a preguntar por qué, dijo, no, es que hay una plata pendiente, tal cual como lo contaba Hernán ayer, de la negociación en un momento determinado de Paulo Nunes, un monito brasilero que jugaba en aquel gremio, que actuó frente al Atlético Nacional, ese negocio se dañó. Pero, más de brasileros, Juventus de Italia y Fenerbahce, son candidatos para que Felipe Scolari vuelva a dirigir. Scolari en ese momento, después de la salida del Chelsea, está inactivo. Ahora, lo que no se sabe es si Scolari acepta lo que sucede en Europa, que él no puede seguir trabajando, devenga un gran sueldo mientras termina su contrato, o si no está terminado, renuncia a ese contrato que tiene con el Chelsea, que es muy grande para dirigir a la Juve, que tiene también como candidato a Spalletti, el técnico de la Roma, y a un técnico del Bari. Vi hoy algo que me llamó la atención, me pareció muy interesante. Le preguntaron a Ryan Giggs, el jugador del Manchester United, que lleva 20 años en el club. ¿Cuál sería la selección ideal de todos los tiempos, de los años en que él ha estado en el Manchester United? Salió con este equipo. En el arco, Schmeichel, Peter Schmeichel, el danés, o Edwin van der Sar. Metió de marcador derecho a Gary Neville. Central a Jabba Stamm, la momia. El otro central, Río Ferdinand. Y por la izquierda, a Irving. En el medio campo, Giggs metió a David Beckham, su amigo. A Paul Solsk, a Roy Keane, nada menos. Y a Ryan Giggs, que medio campo, ¿no? El medio campo que ganó la Champions hace unos años. Beckham, Scholes, King y Giggs. Y arriba, metió a Cantona y a Rooney. Lo sorpresivo de esta formación, de los ídolos, o de las grandes figuras, que ha visto, es que no incluyó en esa nómina a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ha sido, de todos estos que hemos mencionado, el único jugador que ha sido Balón de Oro. Pero dicen que la relación de Giggs y Cristiano Ronaldo, por aquello tal vez, de la diferencia de edades, no es muy buena. Pero curioso. Entonces, es Michael o Van der Sar, Neville, Stan, Ferdinand, Irving, Beckham, Scholes, King, Giggs, Cantona, Rooney. No incluyó a Cristiano Ronaldo y dijo algo que me llama la atención también al finalizar. Paul Scholes es el mejor jugador que he conocido en mi vida. Lo tiene absolutamente todo. Ese jugador, hace cuatro o cinco años, era un fenómeno. Una curiosa e interesante apreciación de Ryan Giggs, considerado una de las figuras del Manchester United, y quien seguramente sea el reemplazo de Barron Fletcher para el partido final en Roma, dentro de una semana. Otra noticia que tenemos por acá, correspondiente al fútbol colombiano. Le rescindieron o le bajaron, a dos fechas, la sanción al Estadio Pascual Guerrero. Tanto para el Deportivo Cali, como para el cuadro América. La sanción inicial era de tres fechas. Lo que resulta muy curiosa, es la forma en que la presentó la Comisión de Disciplina de la Di Mayor. Dicen que ante otros castigos que hayan podido sufrir Cali y América, por parte de la alcandía, a ellos les parece que está bien rebajarles. Entonces le han rebajado de tres fechas a dos, cosa que no me parece para nada correcta, ni para nada lógico. Parece que debían haberse quedado en tres, pero bueno, ellos son así. Tienen un código particular de caucho en el que cambian cada vez que les da la gana. Chac Tercero, Verder Bremencero, van exactamente diez minutos del primer tiempo. Recordemos que los últimos tres ganadores de la Copa de la UEFA fueron el Sevilla, dos veces, y el Zenit, donde estaban Archavín y Pablo Uchenko el año inmediatamente anterior. Nos vamos, hasta mañana en El Pulso del Fútbol. En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.